Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. La opinión pública se mostró conmovida ante las visitas que Daniel Ortega y Rosario Murillo hicieran a las zonas afectadas por las tormentas de en la semana pasada. La pareja presidencial se hizo presente en los refugios y reconfortó a los damnificados... Un momento, un momento, un momento. Esperen. En realidad, el comandante y la compañera no visitaron ningún refugio. En todos los países del mundo, los presidentes se ven obligados a visitar las zonas de desastre. Ok. Sería mejor que algunos no llegaran a las zonas de desastre, pero la ausencia del comandante va más allá. El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, se reunió este lunes con los directores del Banco Mundial. De hecho, Ortega no fue visto en público desde el 18 de septiembre hasta el jueves 12 de octubre. Un recurso muy limitado. Son 23 días en silencio y fuera de vista. Y desde hace 30 días no ha salido del Carmen. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, querida familia. Es cierto que la vicepresidenta hace al menos una llamada de teléfono al día, que reproduce en todos los medios oficialistas. Pero en realidad, ¿usted sabe dónde se encuentra cuando habla? Porque puede estar llamando desde cualquier parte del mundo. ¡Ey! Ese puede ser un nuevo programa de concursos. Desde donde llama la compañera. El único programa con que puede competir es... ¿Dónde está el presidente? No, no creo que esté en Nueva York. El comandante no tiene visa americana. En Nicaragua, diseña. Una modelo desfiló por la pasarela con un canasto teñido de rojo en la cabeza, en homenaje a las vivanderas del país. Las vivanderas, que no fueron invitadas al evento, agradecieron el gesto, pero dijeron que en lugar de homenajes como este, preferirían, no sé, vivir en un país donde no tengan que ganarse la vida cargando un maldito canasto en la cabeza. Otros modelos que cosecharon aplausos fueron estos. Modelo Managua. Colección de invierno. Perfecto para salir o estar en casa. Modelo opositor 2017. En realidad, no es muy distinto al de los años anteriores. Modelo dipucriado. Uniforme de uso obligatorio para la presidencia de Gustavo Porras. Modelo observador electoral 2017. Diseñado para que usted se vea bien. Claro, si usted es Ortega o Almagro. Modelo Cosep. La sensación de la temporada. Las tiendas PriceBart experimentaron una ola de reclamos, después de negarse a vender un pollo y un queque a una persona con la membresía vencida. Centenares de ciudadanos procedieron a cortar sus tarjetas, compartiendo los videos por las redes sociales. Incluso organizaron una protesta frente a la sucursal de Plaza España. Justicia, justicia. Y piden secursal de esta transnacional de PriceBart. Al ver la capacidad de convocatoria, los partidos de oposición proclamaron como fórmula a un pollo rostizado y un queque del PriceBart. Hollywood se ha visto sacudido por la revelación de múltiples casos de abuso sexual, perpetrados por el productor Harvey Weinstein, quien ahora contempla la posibilidad de retirarse a Nicaragua e iniciar una carrera política. Esta semana se estrenó un filme de dibujos animados protagonizado por Condorito. Sin embargo, la mayoría del público no lo verá en el cine porque espera encontrar una copia vieja con la portada rota que alguien haya dejado olvidada en una barbería. ¡Explica una explicación! Para finalizar, la larga pesadilla nacional ha terminado. Hemos encontrado la manera de detener la Nicaragua. El Partido Conservador es amigo de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y origen de la mayoría de las remesas familiares. Por eso, un alcalde conservador protegerá a Managua de la Nicaragua. Tu voto es poderoso. Tu voto defiende al país de la Nicaragua. ¡Oye, justicia! ¡Caltemos Managua! Así se detiene la Nicaragua, clavándole siete puñales en la espalda. Buenas noches.